Muy buenas a todos, ¿cómo están? De verdad que parece que fue hace años que hice un video para YouTube. ¿Por qué desaparecí por tanto tiempo? Bueno, prácticamente porque no tenía mucho que hacer para YouTube. Y estaba súper ocupado haciendo otras cosas porque bueno, para la gente, mis amigos que me estén viendo y todo eso, estoy trabajando, estoy estudiando, estoy trabajando, estoy estudiando y en eso, y estoy entrenando en el karate como siempre. Entonces como que no me provocaba grabar por YouTube, pero se presentó en una oportunidad súper, súper extravagante. Entonces déjenme contarles un poquito de qué va más o menos la cosa. Bueno, hace aproximadamente unos seis meses llegó un amigo que van a conocer mañana, que el mañana va a ser unos minutos más adelante del video, pero él nos dijo que si nos queríamos ir a Dubái, y yo como que bueno, dale, sí va. Empezamos a participar en una broma que se llama el CEO Challenge de Gillette, de Procter. Bueno, entonces al parecer ganamos y no sabemos cómo, y fuimos a la competencia aquí en Panamá, la local. Entonces bueno, nos plantearon una idea de un problema que ellos tenían y tal, de un escenario, y nosotros lo tuvimos que resolver y ganamos. Entonces el siguiente paso después de eso es irte a México a competir en la regional. Y es súper loco porque no teníamos ni idea de cómo ganábamos ni nada de eso, porque había gente que era muchísimo mayor que nosotros y tenía experiencia en eso, porque todos estábamos estudiando ingeniería en sistemas. Nos volvimos ahorita unos expertos en marketing, finanzas, y somos unos CEOs, una roma así, mentira. Al parecer nuestra idea fue lo bastante buena como para ir a un viaje a México todo pago por Gillette, que como pueden ver, en este punto del video no he usado una Gillette en como en 5 días. Tengo un bigotico así de prepuberto, miren aquí mi bigote de prepuberto. ¡Qué lindo! Y bueno, entonces me pareció una súper oportunidad para retomar el tema de YouTube, que realmente quería retomar, o sea, como que quería grabar videos y tenía muchas ideas planeadas para seguir haciendo vlogs, quería viajar por acá, por Panamá, con un pana que es acá y conoce full y nos iba a llevar y... pero no, como que nunca he podido y esta oportunidad es súper buena para salir un poco de la rutina, a grabar, compartirles esto, porque me parece que es una experiencia que, coño, que no se repite, pues. Entonces si ganamos, vamos a Dubái. Vamos a ver qué tal sea eso. La próxima toma que me vean va a ser en el aeropuerto porque tengo que hacer maletas, es súper tarde, tengo que hacer el check-in. Y en cada cotar que también es la primera vez que voy a viajar solo, entonces nos vemos en un rato. Abuelu, ¿qué hora es? Ahorita son Icon. ¿Tú tienes la llave en la cartera? ¿Tú tienes la llave en este carro, bro? No. Bueno, pero están en algún sitio porque el carro se apagó. El carro se apagó. Y abriste las puertas y todo. Pero bueno, ya estamos en el aeropuerto listo para irnos, ¿verdad, abuelo? Bueno, para irme. Perfecto, ya nos vamos a ir. Listo. La mujer perdió la llave. Sí, mi mamá, ajá. Bueno, ma, peeps, ya pasamos customcitos y vamos a irles presentando poco a poco a los personajes que van a aparecer en este... Fuck, ya va, tengo la cámara al revés. En este pequeño video, mira, este es el chino, mi amigo chino, no el español. Bueno, yo no hablo español, ¿verdad? No, no, no. Él habla inglés y chino, a veces. Y español. Vamos a presentarles a Fernando. Fernando, Fernando, ven para acá. El es amigo Fernando, el CSI. Fernando, dinos algo de ti. Algo... He's black. Estoy bien relajado. Y el imbécil de Adrián que está ya que está sacando dinero allá, ajá, ese es Adrián. Que el hecho y que no, hay un cajero adentro, bueno, de que hay ahí pues, pero... Nada. Adrián. Preséntate, di algo sobre ti. Chupada. Ey, Adrián, mucho gusto. Mucho. ¿Y esto de qué coño es esto, pero...? Ok, sabes que yo tenía un canal de YouTube que mate y está reviviendo. ¿Qué mate? Mate, bueno... Ah, ok. Coronamos asiento acá esperando, dale. Dale. Chino, este va a botar el pasaporte y el ticket. Fernando, cuéntanos. ¿Cuántas veces estás montado en un avión? Tengo mucha hambre. También, RT. Red tweet masivo. Y bueno, esta es mi segunda vez en un avión. Así que vamos a ver qué tal. Y es la primera vez de todos, creo, viajando solo, ¿verdad? Sí, mi primera vez viajando solo. Sí, sí. Lo chupo es que no te matas con nosotros porque si no... Te tomaría la foto con el piloto. Exactamente. Te la tienes que tomar igual y me la pasas. Y ya. ¿De verdad te hagas hacerlo? Claro. ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Cómo va? 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 ¿Qué rato? Se va el primer soldado. Sí, ya sabes. ¿Cómo va? ¿Cómo va? Dos soldados a su fila. Ya lo llamaron, falto yo. Ya nos llamaron a los últimos dos soldados acá. Grupo 4, papá. Representando a Panamá. Y vamos a ganar esta vaina. Debo, la vez que sí, vamos a ganar, vamos a ganar a mano. Y bueno, pips, no nos deportaron ni nada, pudimos pasar por migración, fue bastante rápido. A Adrián lo trataron bastante mal, al parecer, pero a mí no. Sí, yo no sé por qué. La caraja estaba como que, ¿qué haces aquí? ¿Tienes droga? ¿Qué tienes ahí? Te dieron cara de periquero. Sí, yo creo. A mí llegaron y literal, agarró un pasaporte y subo cositas y ya, y se fue. Y me fui. Y oficialmente estamos en México City. Ahorita vamos a ir al hotel, que no sé cuánto es más o menos de aquí, del mismo aeropuerto. Y ya tenemos nuestras maletas, todo. Al único que jodieron a Adrián, a Fernando, porque es negro. Y ya, y ya ahorita vamos al hotel. ¿El negro es Fernando? El negro es Fernando. En vez al negro primero, el negro es Fernando. Y vamos a ver, yo tengo curiosidad, porque a mí me dicen que es frío, pues aquí afuera. Y yo tengo mucho tiempo sin estar en un sitio en el que la temperatura baje de 25 grados. Entonces quiero ver si es así, porque a mí me gusta el frío. Y efectivamente, wow, sí, está sabroso. ¿Está sabroso? Está frío, está frío, se me pone contento, me pone feliz. Que haga frío, poder usar suéter y está sabroso, de verdad. I know, looks good. Adiós. Vamos a ver, si es que el chico está bovido. Sí, sí, sí. Los chico están muy bonitos. Ya, por el que me traigo. Por el que me traigo. ¡Ay, tiene un nombre! ¿Ah, tú vas allá? ¿Dónde voy yo? Ah, yo voy atrás. Ah, yo voy atrás. Bueno. Vamos atrás, mira. Fiesta, fiesta. Fiesta, fiesta. Vamos a ver qué traemos. Fiesta, fiesta, fiesta. Muchachos, aquí estamos. Salude, salude. Esto siempre tiene nuestros nombres. Sí, sí, sí. Mira ahí, Pablo. Ahí está mi badge. El capitán nos está dando el ride. Saludos. Buenas. Estamos muy emocionados aquí, ya en México. Super emocionados. Bueno muchachos, aquí está su chino favorito, JC Mo. ¿Me acuerden? A los que estamos aquí en un vlog. Saludos, saludos. Amigo David. Nos dieron unas bolsas del Civo Challenge. Y nos trajeron unos sobres muy interesantes. ¡Picantes! Entonces aquí mi compañero Adrián. Ya empezó, mira lo tanto embarrado de salsa y ya no puede ni aguantar. Nos dieron a probar la valentina esta. Que dice que es rica. Que él puede picar un poco y la pusimos al sándwich. Yo soy un chico sano, yo con mi perita así tranquilito. Nada de picante todavía. Entonces uno, dos. Míralo. ¿Qué tal? ¿Está picante o no está picante? Sabe rico. Muy bueno. Sabe rico. ¿Pica o no pica? Por ahora no pica, pero hay veces que pica y pega después. Mira ese, ¿está todo haciendo? Falta para el picante, ya te digo. Ya sabes Adrián, alejate del picante porque tú no aguantas. Ya sabes muchachos. No, pero está rico. No pica nada. No. Estamos bien. Está rico. O sea, lo que Adrián es un llorón. Eso es lo que es él. Bueno muchachos, te despido. Ya estamos en el hotel, estamos paseando en el ascensor como unos idiotas aquí. Estamos todos en piezas diferentes. Julio quedó en la suite, va para la suite. El da bien chingo a todos. No mames, vamos a aprender como usar el ascensor Dale Vamos a acomodarnos y probar Dale Mira, dale A ver, que otra vez sale para abajo A ver, se me está esperando ahora, pero otra vez Vamos a llegar a la habitación A ver, vamos a agitar la habitación Todo chévere Pues está fina, o sea, tenemos aquí nuestro cuarto Con, ajá, mira Ya, vamos a poner esto acá en un segundo Que tengo comida y todavía hay cosas que tengo que botar Aquí está mi llave Y aquí está Mi chemise del CEO Challenge Y esto que dice Bueno, eso Muchísimas gracias a los de Procter Y bueno, nos veremos en un rato igual aquí con el blog Bueno, y antes de que se me olvide Un pequeño Tú Por el cuarto A ver Es Es pequeño Bueno, no es pequeño Es un cuarto bastante grande Aquí está la cama Este closet Aquí está el televisor Que es tremendo televisor Les diré Estrebo el televisor Tengo una mesita para mí Que está desordenada Con las cosas que me comí ahorita en el carro Y esta es la vista Que dejen que se las muestro mejor Esta es la vista Desde la habitación de mi cuarto Una vista bastante bonita Desde Ciudad de México Que está chido Está chido Y por fin salimos aquí A disfrutar del fresco Mira como venimos fresco Mira, hay chores Chores Acá, mira Camisita Fresco Hace un puto frío No, no está frío Es fresco Y nos habíamos caído Eso es lo que dicen los lados Eso es lo que dicen los lados Pero bueno Es como Adrián es muy llorón Acuérdate Adrián es muy llorón Entonces él se queja por todo Exacto Hace frío No, no hace frío Hace fresquito Hace frío Hace frío Mira, un negro y un italiano lo dicen Hace frío Está bien Pero un chino y otro italiano lo niegan Entonces quién gana Claro Estamos dos para dos ¿Quién muere primero? ¿El negro o el chino? Interesante pregunta Pero no habíamos caído en cuenta Bueno, yo no había caído en cuenta Los demás sí Aquí estamos en un mall Y nos dio hambre Yo llegué Dormí ¿Qué hiciste tu adrio? ¡Hala, verga! Mira, guau Una pinza ¿Qué pasa si yo me siento acá El quinto está ahorita Esto es lo que pasa Está bien gordo Pero no, Julio ¿Tú qué hiciste? Yo ¿Yo qué? Pegado Y así empezamos otro capítulo De la travesía Porque no tenemos pesos Si no tenemos dólares Y tenemos que buscar un sitio En el que acepten dólares Y no hay cajas de cambio abiertas Pero Bien Vamos a ver Quien nos acepta dólares Julio Me acaba de dar un mango Con habanero ¿No? Sí No sé, bueno Vamos a Te acabas de morir De tu puta existencia No, está bueno Yo no te está picando Está bueno Está bueno Está bueno Esto me lo probé Estaba bueno Muerde, muerde, muerde No está tan picante Un poquito de picante Esperando la reacción Está bueno, ¿verdad? Está bueno Está bueno, güey Como salado, dulce y picante al mismo tiempo Está muy bueno Recomendado Mango con habanero Ahora seguimos en la búsqueda de Los pesos Güey La búsqueda de los pesos Porque no contamos que era feriado Y bueno Nadie nos quiere cambiar nada Bueno, y ahorita lo que hicimos Para cambiar dólares Porque lo de las cajas de cambio La verga esa Fue que compramos En una tienda de gomitas O tiene una tienda de dulces Dulces Y el tipo nos estaba Aceptando los dólares Y nos estaba devolviendo los pesos Entonces al final Es súper barato aquí en México O sea, comparado con Panamá Las cosas cuestan súper barato Este poke Que me vengo a comer Ahorita cuesta como Siete dólares Más o menos Y claro No me dice Wow, siete dólares Normal Pero en Panamá Cuesta como diez Y veo ¿Verdad que todo es demasiado barato? Viejo Todo está demasiado barato Esto por siete dólares Viejo Y yo estoy 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 No, mentira Bienvenidos a MTB Cribs Vamos a ver el crib del chino A ver, vamos a ver tu crib Dice que tiene balcón y cocina Qué bien No, la verga Falta normal Se parece a mí Vaja, estuviste Es igualito pero mal No, quítalo el zapato Eh Suciaste el piso Si No se puede ver por internet Estás loco Dice que son hasta cuatro usuarios por Por eso Que no tengo dos Darian y yo acabamos de probar esa broma que está ahí Ajá Y queremos que la pruebes Y nos digas tú O sea Pica, bro De verdad pica Ok Ok La verdad que luce apetitoso O sea, sabe rico Pero pica que jode Pica que jode Vamos a ver Vamos a ver Y al pan de la tienda Y que no vale Ese no pica tanto Es lo que te dan así en México Pero En todos los lugares No, ese no pica No pica No, no Lo pongo completo Vamos a ver así No Muérdelo Muérdelo por la mitad Jode bien Todavía no siento el picante Viene con efecto retrasado Tranquilo Dale a ver el picante Voy a darle otro motivo Agarra un pedazo con mango Ok, mira Si pica Te fuiste Agarra un pedazo con mango No comete Todavía nada Está delicioso Es que es muy bueno Tipo, está bueno Ok Si está picante Pero para eso yo como que aguanto picante Porque no me estoy muriendo Pero la verdad que si pica Pongo Si Es que empieza, vos Es como que va Y viene Es una hoja progresiva Ahora está peor Si, es que yo te dije, vos Es como salado Y ácido al mismo tiempo Salado, ácido y dulce Que locura Todo es salado, ácido y dulce Y picante Si me meto todo Me muero O sea No pueden elegir un sabor Quieren poner todos En el mismo plato Siempre Si, vos No te toques los ojos Papi No te toques los ojos Y las manos en los ojos No tomes agua de chorro Y yo Si vos le tuvieras una hermana Sería bonita Porque no Chucha Bueno, como pueden ver Estoy ahorita en mi cuarto Son como las 5 y media Pero para mi son las 6 y media Entonces estoy un poco cansado O sea, estoy como Como reventado de la vida ¿Verdad? Porque coño O sea Lleva despierto Desde mucho 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 Desde mucho temprano Voy a decir Muy temprano Y ahorita lo que voy a hacer Es que voy a pasar los videos En la computadora Y después tenemos una cena Con Procter Con la gente de Procter Con los otros equipos Entonces vamos a aprovechar Vamos a conocernos los unos a los otros Y ya mañana es la competencia Entonces creo que voy a separar Los videos por día Porque creo que se están haciendo muy largos Porque estamos haciendo demasiado Entonces Será un video de 4 partes Larguísimo Bien Mal Bien